Flora Buenas noches Buenas noches, gracias Bienvenido Miguel Ángel Muchas gracias, buenas noches En primer lugar, felicitar al ingeniero Rómulo Fernández Medina por la organización de este evento y por la magnífica exposición de los participantes quien le habla, Miguel Ángel Chacaliaza experto del periodismo en la Reynosa Martín y este proyecto que ustedes están promoviendo no hace más que confirmar lo que el Centro de Altos Estudios Nacionales en el año 2000 manifestó mediante un estudio que la región San Martín es la despensa de América lo acaba de reafirmar el doctor Winston Cachay que Latinoamérica es la despensa del mundo en ese sentido una gran verdad y habría que trabajar bastante en las municipalidades porque es 100% real que hay deficiencias en el uso de imagen institucional lamentablemente todavía se ven cuestiones de favoritismo político entran a trabajar en esa área personas que no son adecuadas al cargo etcétera pero sí este proyecto Alto Mayo Verde que se está promocionando muy bien y que es ejemplo para nuestro país y reconocido en Europa y Estados Unidos creo que va a ser todo un éxito solamente falta que como lo ha expresado nuestro expositor el doctor Winston Cachay alguna autoridad regional o provincial de un gobierno local se anime a apoyar por este proyecto porque el 2024 a fines del 2024 a principios de 2025 empieza a funcionar el megapuerto de Chiang Kai que va a favorecer todas las exportaciones peruanas va a mover el mundo y creo que con este tipo de proyectos como el Tomayo Verde que puede ser replicado para generar industria para generar producción agrícola sobre todo creo que va a ser un boom no solamente para los exportadores sino para todos los agricultores que trabajan en el campo una experiencia reciente por ejemplo aquí en San Marquín se ha promovido hace poco el consumo del limón Tahití que la exportación llegó al 20% al extranjero y tocó su techo y es un boom le dicen porque está moviendo bastante en el mercado está moviendo la economía pero que no genera el beneficio a todas las escalas productivas el agricultor sigue ganando 700 soles si no es formalizado y se formalizado no pasa de los 1025 soles y lo que se quiere es lo que ustedes han expresado que beneficia a todos para que genere el bienestar que queremos y si alguien se atreve porque ya hemos tenido cuatro gobiernos que han menospreciado sin tener en cuenta factores geopolíticos y geostratégicos el tren bioceánico que se mencionó hace años que hubiera unido el Atlántico con el Pacífico y que la región San Martín hubiera sido el centro de ese comercio internacional que se abriría nuevamente y con el aeropuerto de Shanghái se dio un golazo entonces yo apuesto por este este trabajo que están ustedes haciendo me voy a encargar de difundirlo de acuerdo a mis posibilidades porque es lamentable que muchas autoridades regionales locales no estén presentes para que vean todas las posibilidades que tienen para poder hacer una buena gestión social, económica y productiva gracias por permitir el Gracias.